Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que, vamos a ver. Bienvenidos. Hoy vamos a descubrir para qué sirve la aloperamida. Este medicamento es ampliamente utilizado y es importante conocer sus usos y precauciones. La aloperamida se usa para tratar la diarrea, tanto aguda como crónica. Es eficaz para reducir la frecuencia de las deposiciones líquidas. Además, puede ser útil en casos de diarrea del viajero, proporcionando alivio rápido y efectivo. Este medicamento funciona disminuyendo la motilidad intestinal, lo que ayuda a reducir la diarrea. Al ralentizar el movimiento de los intestinos, permite que el cuerpo absorba más agua y electrolitos, haciendo que las heces sean más firmes y menos frecuentes. Se recomienda tomar una dosis inicial de 4 miligramos, seguida de 2 miligramos después de cada deposición líquida, sin exceder 16 miligramos al día. Siempre consulte a su médico antes de comenzar el tratamiento. Es crucial seguir las instrucciones del profesional de salud para evitar complicaciones. Pueden producirse efectos secundarios como estreñimiento o mareos. No lo use en casos de diarrea con fiebre alta o sangre en las heces. Además, si experimenta dolor abdominal severo o hinchazón, debe buscar atención médica de inmediato. Es importante estar atento a cualquier reacción adversa y comunicarla a su médico. Gracias por ver. Suscríbase para ver más videos informativos. Esperamos que esta información sobre la loperamida haya sido útil. Recuerde siempre consultar a un profesional de salud antes de tomar cualquier medicamento. Hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.